Pues no sé yo si habrá descansado mucho en el Día del Trabajador, nuestro buen amigo Alejandro Vega, ayer 1 de mayo, o si se fue por ahí de Manifa, no sé, cuénteme, Alejandro Vega, buenos días. Perdóneme un minutito, perdóneme, 1, 2, 3, 8, 3, 7, perdón, Raquel, perdón, ¿qué viene después del 3, Raquel? Como siempre el 4, hasta ahora. ¡Ah, madre mía! Porque estamos haciendo los recuentos de los otros, Raquel. ¡Ah, uy! Le veo perdido, ¿eh? Raquel, qué mal perdedores son los políticos, Raquel. Siempre se quejan, ¿eh? Sí. Pero claro, hablan de fraude, Raquel, por Dios, Raquel, como si el PSOE y Pedro Sánchez fueran gente deshonesta. Raquel, mire si van a cometer fraude lo del PSOE. A ver, si fuese el tramposo apoyarían, por ejemplo, a los catalanes golpistas, apoyarían a la ETA. ¡Qué mal perder que tiene Raquel! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Usted sabe lo que dijo Joseph... Zatalin, no, Stalin? A ver, Stalin, pero si está muerto y bien muerto. Sí, 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 bueno, pues, él dice, aparentemente, esperemos que sí, ¿no? Stalin dijo, los que votan no deciden nada. Son quienes cuentan los votos los que deciden todo. ¿Usted qué dice, Raquel? Es sospechoso, muy sospechoso. Estas elecciones, sobre todo para la gente que está pasando hambre, Raquel, fueron bien comestibles. ¿Ah, y eso? Y porque fue un pucherazo, Raquel. Hay que ver. Bueno, Raquel, es un momento de trabajar, de ir para adelante, de ver un buen presente, un buen futuro. Y mi mujer y yo hemos puesto una empresa porque somos emprendedores. ¿Y de qué va? Sí, vamos a abrir un colegio que se va a llamar Eres. ¿Eres? Eres, Eres, sí, Escuela Republicana Española Socialista. Bien, bueno, tendrá futuro, ¿eh? Lo veo, lo veo, sí. ¿Lo veo? Bueno, vamos a preparar a chicos y chicas, a ellos y a ellas, para que se puedan insertar en esta nueva democracia, Raquel. Por ejemplo, mi mujer le va a enseñar a los chicos y a las chicas a tejer pasamontañas. Por si alguien se quiere integrar a la ETA o a los CDR catalanes. Les vamos a enseñar a los chicos cómo prender fuego a iglesia. Pero, se me está contando esto. Cómo prender fuego a la bandera o a las fotos del rey. Hay que hacer cosas para el futuro. Estamos enseñando también los giros idiomáticos y el léxico de Venezuela. Y estamos enseñando el idioma iraní. ¿Le interesa, Raquel? Porque no, no está mal. Un paz completo, ¿eh? Un paz completito. Oye, Mariano, ¿por qué ustedes los políticos son ateos? Porque no queremos que después haya otra vida mejor. Es posible. Noticias de momento último, Raquel. Aquí en Cuenca una mujer desnuda roba un banco y nadie se acuerda de su cara, pobrecita la mujer. Tú, hijo, de pequeño eras un inútil. Un inútil eras de pequeño. Ah, sí, mamá, ¿y ahora qué soy? Ya eres mayor, hijo. Ya, por Dios. Pobrecito el pibe. Oye, Paco, ¿tú eres aficionado a la cerveza? ¿Pero qué dices? ¿Aficionado yo? Yo soy un profesional. Dijo Mahama Gandhi, si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados, Raquel. Paco, hoy he recibido una carta en blanco y yo sé que es de mi ex-mujer. Dice, pero Manolo, ¿cómo sabes que la carta en blanco es de tu ex-mujer? ¿Por qué ella y yo no nos hablamos? Tener hijos, eso sí que es tener un trabajo indefinido, Raquel. No los aguste bien, ¿eh? Dicho popular, no es mío, ¿eh? Dicho popular, tiempo de rojos, hambre y piojo, Raquel. Esto es muy viejo, ¿eh? Es viejo, es viejo, pero vio que los monos entre ellos se quitan los piojos y se los comen. ¿Qué tiene que ver? No digo, por si hay mucho hambre. Noticias frescas que huelen a podrido, Raquel. Para la gente que le gusta ver televisión, comienza una nueva serie que se va a llamar Lo que se avecina. Bueno, eso está ya en marcha, ¿no? Está en marcha, sí señor. Protagonizada por Pedro Sánchez, Gabriel Hictor Rufián, Joan Tardá, Pablo Iglesias, Zeta Peo, Tegui, Irene Montero. La va a mirar, Monedero, qué lenco, Dios mío. España le dio asilo, ¿sabía al venezolano, al demócrata venezolano Leopoldo López? Pobre, España le dio asilo, ¿lo sabía? Está en la embajada, sí, sí. Está en la embajada. Muy bien, Pedro Sánchez dijo que lo va a alojar en el casoplón de Pablo Iglesias porque tiene mucho lugar. No lo veo, ¿eh? No lo veo. No lo veo, ¿cómo no? Hablando con Pablito y con Echenique. Raquel, ¿en qué se parece una diligencia a una silla? Van sentados, simplemente. No, 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 en que la diligencia va a Kansas City y la silla es por si te cansas. Vale. Es resultón. Mi abuelo era un hombre muy valiente y solo le tenía miedo a los idiotas. ¿Sabés por qué? No. Porque los idiotas son muchos y al ser mayoría hasta eligen un presidente, Raquel. Bueno, usted sabe, y me voy con esto, Raquel, ¿usted sabe a quién votaron los famosos? A ver, ¿a quién? Tengo curiosidad, sí. Mire, Malú votó a Santiago Abascal, ¿sabe por qué? No. Por la Vox. Casado lo votó a Maroto, después se divorciaron, ¿eh? Pero lo votó con B. Pablo Iglesias votó a Nicolás Maduro. Ajá, sí. Irene Montero al dueño de la inmobiliaria que le vendió el casopron, por eso es un gran descuento. Mariano Rajoy votó a George Clooney, no me pregunte por qué. Pues es raro, sí, pero bueno. La gente entiende. Carmen Calvo votó a su cirujano plástico. Ajá. Leticia votó a Corina, qué raro esto. Pablo Echenique votó a Santiago Carrillo. Albert Rivera votó a Naranjito, ¿eh? Porque dijo que lo va a exprimir hasta el máximo. El Rey Felipe no votó porque no se enteró que había elección. Pedro Sánchez votó al Falcon. Ajá, sí. ¿Eh? Y su mujer, Begoña, dijo que no votaba porque esas son estupideces para el pueblo. Alejandro Vega, les espero la semana que viene. Espero que salgamos del bucle electoral, gracias. Gracias Raquel, un abrazo a Frank Cámbio, que se mejore, que viva España. ¡He ha! ¡Oh, no! ¡Oh, no! CC por Antarctica Films Argentina